Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, el presente proyecto viene en revisión de la Cámara de Diputados y tiene por objeto la creación del programa que promueve el primer empleo para jóvenes de entre 18 y 30 años sin experiencia laboral de la provincia, insertando herramientas de capacitación y entrenamiento en el ámbito privado, posibilitando el ingreso del primer trabajo registrado en relación de dependencia laboral. Aclara el proyecto también que no existe límite de edad a las personas con discapacidad o trasplantadas, siendo este agregado muy importante porque abarca un sector con más complicaciones para acceder al primer empleo que los mismos jóvenes. Para que una persona pueda ser beneficiaria del programa, no tiene que haber tenido empleo registrado continuo en los últimos seis meses, no percibir ninguna jubilación o pensión, excepto beneficios para las personas con discapacidad y asignación universal por hijo. No haber sido beneficiario en ediciones anteriores del programa. No pueden recibirlo el cónyuge conviviente en aparente estado de matrimonio, los hijos de personas que ocupen cargos electivos, funcionarios del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o Ministerio Público y deben ser argentinos y tener una residencia mínima de dos años en la provincia. También prevé quienes pueden ser los receptores de este programa, es decir, quienes son las personas físicas o jurídicas que van a ser los agentes que capaciten o den trabajo en el marco de la presente ley, siendo indispensable para que aquellas estén encriptas regularmente en todos los organismos nacionales, provinciales y municipales de carácter tributario y de la seguridad social y no haber efectuado despidos de más del 20% del total de sus trabajadores en un periodo no inferior a los seis meses de la fecha del lanzamiento del presente programa y no deben figurar en el registro público de empleadores con sanciones. La norma prevé dos modalidades de incorporación. La primera es de capacitación y entrenamiento, que tendrá una duración de 12 meses sin generar relación de empleo, recibiendo una remuneración no remunerativa otorgada por el Estado, siendo un porcentaje del salario mínimo vital. La empresa podrá incorporarlo como trabajador de planta vencido estos 12 meses o antes, si así lo considera necesario. La segunda modalidad es por contrato de trabajo por tiempo indeterminado, estableciéndose una relación laboral formal entre el receptor, empresa y el beneficiario. El receptor recibirá un subsidio económico por cada trabajador de hasta 12 meses, equivalente a un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. La ley dispone también la creación de un registro de beneficiarios y receptores, el que estará a cargo de la autoridad de aplicación y tendrá como objeto mediar entre la oferta y demanda, facilitando la conexión entre las partes. La autoridad convocará anualmente a la inscripción de los beneficiarios y receptores, creando una página web a esos efectos. La norma contempla que en la ley de presupuesto de la provincia anualmente se deberá hacer las previsiones a fin de garantizar los fondos suficientes para la implementación del presente programa. Los beneficiarios serán seleccionados por sorteo público realizado por la autoridad de aplicación en la escribanía de gobierno de la provincia, sobre la base de los aspirantes inscritos y los receptores que cumplan los requisitos de admisibilidad del programa. Los receptores que ingresan al programa tienen la obligación de otorgar cobertura durante la modalidad de capacitación con un seguro de accidentes y cobertura de salud, brindar capacitaciones, realizar informes para la autoridad de aplicación y permitir en sus instalaciones dar capacitaciones. Los beneficiarios deben asistir y cumplir con la capacitación, entrenamiento y las actividades acordadas y respetar las normas internas de la empresa. La norma instituye como autoridad de aplicación al Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable conjuntamente con el Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Quisiera destacar también, señor presidente, que en el ámbito de la Comisión de Legislación se han realizado unas rondas de consulta, destacándose la participación del Ministro de Economía con su equipo, como así también del Secretario de Trabajo, doctor Baturi, de la Subsecretaria de Empleo, Agustina Casares. También han participado en esta ronda de consultas representantes del Colegio de Abogados. Por parte del Ministerio, bueno, todos ellos han avalado la legalidad y han realizado aportes en el sentido de que ven como positivo la sanción de esta norma. Es destacable lo manifestado por el Ministro de Economía, Roberto Dibayud, quien ha comprometido las partidas presupuestarias necesarias para incorporar anualmente un total de mil beneficiarios de este programa de inserción laboral con una partida presupuestaria que a la fecha rondaría los 25 mil pesos aproximadamente de aporte del Estado por cada uno de estos beneficiarios. También es importante destacar la visión del Colegio de Abogados, porque por allí a quienes se les consultó puntualmente respecto a conflictos en la faz laboral que podría traer aparejada la sanción de la presente ley, quienes han manifestado claramente que la misma es concordante con las disposiciones en materia laboral, sobre todo en la órbita nacional, entendiendo que salvo situaciones de fraude laboral que podrían ser denunciadas, no habría motivos por los cuales se podrían suscitar controversias en el ámbito laboral. Entiendo también como positivo el mismo en atención a un diagnóstico que se realiza, de decir cuál es el problema sobre el cual tenemos que trabajar claramente. Nuestros jóvenes manifiestan dificultades al momento de acceder al mercado laboral. Situación que en muchos casos inclusive genera un movimiento migratorio, no tan solo de la provincia de Salta, sino de las provincias del norte hacia provincias que se encuentran en el centro o en el sur de nuestro país o directamente hacia otro país. Claramente nosotros tenemos la obligación de generar políticas, de generar herramientas que permitan que estos jóvenes encuentren las posibilidades de desarrollo tanto educativas como laborales en sus tierras, en nuestra provincia, en sus departamentos, en sus municipios, sin necesidad de tener que mudar su proyecto de vida hacia otros lugares. En este sentido claramente se busca generar la conexión entre la oferta y la demanda. Tenemos estos jóvenes que demandan, que manifiestan dificultades para incorporarse al mercado laboral, que ven cómo se les pide experiencia, que ven cómo se vuelve complejo conseguir este tan ansiado primer empleo. Y por otro lado tenemos las empresas que también tienen dificultades vinculadas con lo económico, vinculadas por allí con la misma legislación laboral y encuentran acá una herramienta que va a permitir generar estos puntos de contacto. Para la empresa sin duda es que va a ser muy valioso poder incorporar jóvenes primero en una etapa de entrenamiento y que luego sean incorporados como contrato de trabajo y seguramente al contar con recursos humanos capacitados y que aporten a la productividad, sea en el comercio, en la industria, en los servicios. Me parece que se van a dar las condiciones para que estos programas de inserción laboral luego se transformen en empleo genuino. Que sin dudas es una de las grandes falencias que tenemos aquí en nuestra provincia de Salta, provincia que representa en población el 3% de la población argentina, pero que al momento de la generación o de lo que aporta la provincia en la generación del PBI solamente alcanzamos el 1,4%. Es decir que claramente tenemos que incentivar un mayor desarrollo de nuestros sectores privados y es allí a donde apunta exclusivamente esta norma. Es decir, comercio, industria, servicio, no estamos generando herramientas para incrementar el empleo público. También me parece destacable el criterio federal que deberá tener la autoridad de aplicación al momento de seleccionar los beneficiarios y por supuesto las empresas receptoras, ya que se deberá garantizar que el programa tenga una aplicación equitativa a lo largo y ancho de toda la provincia. Y por supuesto también le hemos solicitado a las futuras autoridades de aplicación que tengan criterios que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres como también que se permita el acceso por allí a algunas minorías que se ven inclusive, como lo marcábamos, con mayores obstáculos al momento de ingresar al mercado laboral. Muy bien, señor presidente. Estos son los motivos por los cuales solicito a los pares el acompañamiento y la sanción de este proyecto. Gracias, señor senador.